y chicos cómo están espero que estén muy bien soy dragon y vengo que traerle para traerles una nueva serie al canal como sabrán en dispositivos android ellos que son los móviles empezaron a este empezar un evento que es con respecto a los dragones carnavales por así decirlo y bueno es porque decidí subir este evento y el pasado que fue del dragón anciano no dragón no acuerdo pero el chiste era del evento azteca este porque no lo subí es la respuesta muy fácil ya que no valía la pena gastar por así decirlo tiempo en el juego ya que solamente el único bueno el único dragón era el último pero aquí si lo vale porque va a decir porque éste sí bueno es que tienen dragones nuevos que es y vale la pena por ejemplo dragón martis grass ese nadie lo tiene también este que es nuevo que es el dragón veneciano también lo tiene y por supuesto el último que es el dragón samba así que son tres dragones la verdad es decir lo vale y además de que este juego y este evento ya lo mejoraron ya a gran escala ya que el primer evento que fue el de esta vez estaba muy difícil te costaba mucho trabajo conseguir las cosas pero en este ya no pasa eso chicos así que no se desesperen este va a ser más fácil mi por ejemplo las plumas de carnaval es reclutando oro eso se consigue fácil miren si recojo el oro me dan las plumetas ya vieron realmente es sencillo este es que había recogido yo el oro sin querer y ya me dieron las plumas que me correspondían no esté bueno y el segundo es que cruzando dragones ya saben yendo en la montaña de cruzando árbol de cruzando nido de cruzando o cuál era el otro se me fue el nombre de esta cosa el que está por acá es hoy porque el santuario de cría con que tengan ahí dragones para poder crear ya les van a dar los antifaces y los sombreros saben que es en combates así que vamos a entrar en esta lucha la primera lucha que podemos podrán ver los elementos son agua planta así que le hace el crítico el fuego vamos a buscar un fuego como elemento secundario y este poderle ganar fácilmente pues será bueno agua planta es que no me acuerdo planta que le hace crítico pero vamos a usar el dragón del libro conciente que este fuego pero vamos a usarlo tenemos es el dragón caballito de mar espero que el mal crítico el mal crítico no no me sé que tengo genial vamos a ver un diluvio de magma que yo sí lo voy a dar muy bueno aprovechando que estamos aquí en los combates dejen de mandar los saluditos que les debo por supuesto a mis seguidores ya todos obviamente bueno el primero es para webs es que wenceslau postero es el primero el siguiente es para mati games lucianito el otro es para camilo bravo luis orellana darwin mal donado y mega game chicos muchas gracias por seguirme a mi canal y por supuesto a todos los demás que también más el favor de seguirme día a día y bueno ahora más con esto que es el evento para dispositivos y a completar los chicos ya saben que tengo que subir mínimo un vídeo diario de estos para poder conseguir todos los dragones del evento esperamos que se lo pueda lograr y ustedes también chicos y así que chilen muchas ganas ya va a estar más fácil el evento ya está mucho más fácil decirlo equilibrado y pues aquí está bueno pues estos vídeos van a ser cortos la verdad no van a ser tan tan largos porque ya que son algo sencillo porque es nada más mostrar ahí ciertas cosas y bueno ya el próximo vídeo va a ser sobre el amigo o la barista así que chicos pero que les haya gustado sobre todo servido no olviden suscribiros comentaros dejar un like y nos estamos viendo hasta la próxima chao